La asamblea legislativa revierte la paralización de las elecciones judiciales y retoma inmediatamente el proceso convocado a los postulantes. Este miércoles en el BNI la sala constitucional que ordenó medidas cautelares paralizando el proceso judicial llevó adelante la audiencia concediendo en parte la razón a la asamblea legislativa que advirtió que por un candidato no se debía afectar a los otros 400 postulantes. Se ha denegado la tutela, en este caso el proceso preselectivo va adelante, vamos a seguir adelante. Yo creo que es importante que realmente las salas constitucionales se den de cuenta de que estamos perjudicando realmente uno a todo el país y segundo también causando susceptibilidad a todos nuestros postulantes. Ambas comisiones de forma inmediata tras la luz verde emitieron la convocatoria a sesión y también se situó a los postulantes para iniciar con la última etapa antes de elevar su informe final, la evaluación oral de los postulantes. Ya hemos sacado una convocatoria para el día viernes, para las 8 de la mañana que vamos a empezar nosotros como Comisión Mixta de Justicia Plural y a partir de las 2 de la tarde estamos notificando a los postulantes para tener examen oral. Entonces de esa manera pues nosotros ya estamos listos para continuar con la etapa de examen oral. En el caso de la Comisión Mixta de Constitución ellos se reunirán el mismo viernes pero a las 10 de la mañana para evaluar la situación del postulante por el que se suspendió el proceso y emitirán una resolución. En la cual hemos acordado de que hoy día resuelven definitivamente medidas cautelares que existen en Beni y viernes en la mañana a las 9 ya estaríamos dando el trabajo de comisión y horas en la tarde ya estaríamos prácticamente tomando examen oral a los postulantes que por cierto hoy en la tarde se van a notificar. Si no existen más paralizaciones los exámenes serán dados por los postulantes incluso el fin de semana, sábado y domingo. Se espera concluir a mediados de la siguiente semana.